Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que ocurrió hace ya casi cuatro años y como pudieron ver en el título es un caso misterioso. Antes de comenzar no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más de este contenido. Y ahora sí, empecemos con la historia de José Ignacio Sousaeta. Estamos en el año 2015 en Montevideo, Uruguay. José Ignacio Sousaeta Rodríguez tiene 23 años, es estudiante de ingeniería en sistemas. Sus padres son Juan Sousaeta y Alejandra Rodríguez. Es el mayor de tres hermanos, quienes se llaman Natalia y Martín. En enero del 2015 Ignacio se encontraba de vacaciones en Punta del Diablo, una localidad que queda en la costa uruguaya. El día 22 de enero regresa a su casa en Montevideo, ya que al otro día era el cumpleaños de su padre y se había organizado una cena con amigos y familiares para festejarlo. El día siguiente transcurre normalmente. Los padres de Ignacio se encontraban ocupados organizando la cena de festejo que tendría lugar ese mismo día por la noche. A las ocho y media de la noche el padre llegaba a la casa con su madre, la abuela de Ignacio. Mientras la ayudaba a bajar unas escaleras, se cruza con su hijo, quien le dice que se iba un rato y que ya volvía. Le preguntó si iba a demorar y le dijo que no, que solo iba a la casa de un compañero de universidad a buscar unos apuntes y luego iría a buscar a su novia para que lo acompañe en la cena. Según su mamá, él se encontraba en una situación de tira y afloje con su novia. Su padre cuenta que en el momento en el que saludó a su hijo, tuvo una sensación rara como si quisiera seguir hablando con él, pero solo lo saludó e Ignacio se fue en el auto. Se hacen las nueve y media de la noche. Los padres llaman a Ignacio por celular para pedirle que de regreso a casa trajera hielo. Ignacio les dice que está bien que llevaría, pero que se iba a demorar un rato. Se hicieron las diez y media de la noche e Ignacio todavía no volvía a su casa. Lo llama su hermano menor para preguntarle si iba a demorar mucho porque ya había varios invitados en la casa. Él volvió a contestar que ya iba. A partir de ese momento se apagó totalmente su celular y no supieron más nada de él. Se hicieron la una y media de la mañana y los invitados se fueron, pero Ignacio no regresaba a su casa. Su madre y su hermana salieron a buscarlo porque estaban seguras de que algo le había pasado. Según ellas no era normal que Ignacio no apareciera y siempre avisaba si se demoraba. Recorrieron todo Montevideo hasta las seis de la mañana, pero no había rastros del joven y su celular continuaba apagado. Los padres le preguntaron a sus otros dos hijos si había algún tipo de complicidad, pero ninguno de ellos sabía nada. Luego de hacer varias averiguaciones, la familia de Ignacio supo que él nunca llegó a buscar a la novia y que el amigo al cual él iba a ir a buscar los apuntes se encontraba en Punta del Este y no en Montevideo. Ninguno de sus otros amigos sabían nada de él. A las siete de la mañana fueron a la comisaría de la zona a hacer la denuncia, pero allí les dijeron que Ignacio era un chico joven y que era un viernes por la noche y bla 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 y que ya iba a volver seguramente en cualquier momento. A partir de ese momento comenzaron a buscarlo, pero ahora con ayuda de otros familiares y amigos intentando por lo menos de ubicar el auto. A los dos días de la desaparición, es decir, el día domingo a las cinco de la tarde, avisan a la familia que el auto había sido denunciado por la encargada de una heladería en Lagomar. Fueron hasta allí, pero el auto estaba solo. Ignacio no estaba. Se encontraron dentro todas sus pertenencias, excepto su billetera. El auto se encontró cerrado y con la alarma puesta, pero las llaves no estaban. A partir de ese momento se inició la investigación. Nadie de la zona tenía idea de cómo había llegado ese auto ahí, lo cual fue extraño, porque es muy raro que él haya dejado el auto frente a la heladería, haya salido de él y que nadie lo haya visto. Luego de investigar el auto, se encontró una nota dentro. No trascendió en los medios el contenido de esa nota, pero los padres y quienes la analizaron cuentan que la misma refleja que Ignacio se encontraba en un estado de vulnerabilidad emocional. La nota estaba compuesta por reflexiones que él hacía, habla sobre su familia y sobre la vida en general. Se quejaba del consumismo y realizó varios planteos relacionados a este último tema. Planteos que no les resultaron extraños a sus padres, ya que dicen que Ignacio es muy firme con los valores y creencias que tiene. Se hizo estudiar esta nota con grafólogos y según estos habla de un estado muy sensible. La escritura no es la común y corriente. Hay nerviosismo, pero no refleja algo que diga me fui, me voy, ni nada claro. Tampoco se sabe cuándo la escribió exactamente. Estaba improlija, con tachones y parecía estar escrita en días diferentes. Esto también, según su madre, es extraño porque decía que su hijo es una persona muy prolija. Es una carta muy personal de Ignacio y por respeto los padres decidieron evitar mostrarla en los medios. Según una grafóloga, la carta también podría reflejar que Ignacio le estaba teniendo un cierto miedo a una tercera persona. Como les dije, Ignacio estudiaba ingeniería en sistemas, por lo que era muy hábil con las computadoras. Por esto, sus aparatos tecnológicos se transformaron en elementos muy importantes para analizar en la investigación. La computadora y tablet fueron entregadas a Interpol. De estos elementos no se pudo recopilar nada que sirviera. Tampoco de su celular, el cual no tenía nada relacionado al internet. Es decir, se había desinstalado WhatsApp y todas las redes sociales. Se pidió, por otro lado, a Google y WhatsApp que colaboraran aportando datos, pero no brindaron la información a pesar de que Interpol interfirió en la situación. Directamente jamás respondieron. A los dos meses de la desaparición de Ignacio, su hermana estaba en el auto utilizando una caja de pañuelos que siempre estaba ahí. Así fue como se dio cuenta que había algo dentro de esa caja. Al fijarse, encontró la billetera de Ignacio. Dentro de ella estaba todo menos su cédula. Sus padres decidieron contactar a varios videntes. La mayoría coincide con que Ignacio está vivo, aunque algunos pocos, dos o tres, dicen que no. Pero no se sacó de ellos nada más relevante. Luego, sus padres recibieron la recomendación de ir a visitar al padre Ignacio en Rosario, Argentina, ya que era conocido por sus poderes sanadores y su videncia. Ellos fueron a verlo y cuentan que tuvieron una experiencia muy fuerte. El padre les dijo que Ignacio está vivo y que está fuera del país y bien físicamente. Se recibieron varias llamadas de diferentes países de personas que decían haber visto a Ignacio o a alguien parecido. En muchos casos, las llamadas son sin fotos o sin ninguna prueba. Solo descripciones habladas. Los padres recorrieron Brasil y Argentina por este tipo de llamadas, pero nada. Ignacio seguía sin aparecer. En julio del 2016 hubo una información que llegó de pan de azúcar, donde mucha gente decía que había visto a un joven muy similar a Ignacio con respecto a su fisonomía, su postura. Incluso se llamaba Ignacio. Aunque sin foto, sus padres se llenaron de esperanza. Pero lamentablemente no era él. Al poco tiempo, en una playa cercana al lugar donde se ubicó el auto, encontraron un cuerpo sin vida de un joven. Ya en un avanzado estado de descomposición, pero que podía ser Ignacio. Luego de cinco meses de demora, finalmente los padres pudieron acceder al informe y a los resultados de los análisis de ADN del cuerpo, que afirmaron que no se trataba de Ignacio. Este caso presenta claramente muchísimos fallos en la investigación. En primer lugar está el caso de la billetera, que fue encontrada meses después dentro del auto, siendo que el auto ya había sido investigado, se había realizado el peritaje y demás, lo cual muestra lo mal que se realizaron estos procedimientos. En segundo lugar, había muchísimas cámaras de seguridad, las cuales habrían servido para reconstruir lo que pasó esa noche, pero jamás se pidieron y este tipo de cámaras se regraban cada siete días. Por lo tanto, ese material se borró y se perdió completamente. Y en tercer lugar está el manejo a nivel frontera en Uruguay, el cual es muy frágil. Es decir que una persona puede entrar y salir del país y pasar totalmente desapercibida. Según el abogado de la familia, Ignacio había tenido algunos episodios de depresión, pero para ese momento se encontraba bien y con muchos proyectos. Los padres el día de hoy sienten que Ignacio está vivo y esperan día a día a que aparezca su hijo. Este fue el caso de José Ignacio Azuzadeta, espero les haya resultado de interés. Y como siempre me gustaría ver qué opinan ustedes, cuál es su hipótesis de este caso que es tan misterioso en los comentarios. Mi hipótesis personal es que creo realmente que él se fue por voluntad propia porque, como se decía, él era una persona muy pensativa, estaba muy en contra del consumismo del sistema y demás. Y quizás creo que pudo llegar a hablar con alguien en el viaje que lo convenció aún más de sus ideas y de tomar una decisión tan radical como esta de despegarse de la vida que conocía, de despegarse de todo y empezar algo de cero, algo diferente, quién sabe en dónde. Además, la billetera que estaba escondida, la cédula no estaba, había una nota, no sé, todo eso me hace pensar que él realmente se fue por voluntad propia. Aunque no creo que lo haya hecho solo, porque me parece que sería un poco complicado, ¿no?, desaparecer así, sin dejar ni un rastro, sin que nadie te vea quizás. Como les digo, conocer a alguien en el viaje y los dos, entre dos o más personas se fueron, no sé, pero creo que algo de eso pudo llegar a pasar. Y como siempre les voy a estar dejando por acá abajo el número de dónde tienen que llamar en el caso de que tengan alguna información de este caso. Este fue el video de hoy, como siempre no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más de este contenido, activar su campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y compartan el video en el caso de que sientan que puede aportar aunque sea un granito de arena a la investigación de este caso. Como siempre les voy a estar dejando por acá mi Instagram, que es la única red social que uso por ahora, por si quieren ir a seguir. Esto ha sido todo por hoy, gracias por verme, espero que estén muy bien y los veo en el próximo video. Besos.